Cámara, banda, pues, ya llegó el día, el día de nuestra fuga. Acuérdense, si alguien se queda, no nos regresamos por él. Pero pues yo traigo los uniformes, los uniformes. Ah, no, bueno, por ti sí nos regresaríamos, calaco. Ah, pero yo traigo las rimas. Ah, no, bueno, también por ti nos regresamos, zombi. ¿Y tú qué traes? ¿Qué traigo, de qué o qué? Pues de cosas. Ah, no, nada. Pero si yo me quedo aquí, ¿nos ayuda a empujar el camión? No, pues también por ti nos regresamos, nos regresamos. Pues, Cámara, mi gente, corran por sus vidas. Fue un placer conocernos. Bueno, ya, ya. Ahora sí que como en las regaderas, cuídeme la espalda. Cortino y Barguengoguita, ¿qué haces ahí? Míralo. Órale, que es que ya te otorgaron el perdón, Barba. Vámonos a la reja con todo y chivas. Órale, que es para hoy. Ahí te veo, ¿eh? Cámara, no manches. No manches, tanto tiempo haciendo el túnel con el cortaúñas para que me dejen salir el mero día de la fuga. No manches. Cámara, Cámara, mi gente, ¿eh? Ponle mi nombre, Eleodoro. Oh, mejor sí, Cortino. Cámara, mi gente, el roco ya cumplió su condena. ¿No se van a despedir el sumero valedor, o qué? Yeye. Gracias. También los quiero, mi gente. Yeye. Aquí los llevo. Yeye. Yeye. Cámara, mami. Mis días en el bote terminaron. Ya llegué. ¿Trajiste chelas? No, pues no, mami. Es que con lo de mis antecedentes penales ya no me quieren fiar ni lo del importe. ¿Ves como nunca piensas en mí? ¡Loco! ¡Me hiciste mucha falta! ¡Mijo! ¡Mijo, mijo! ¡Me vas a hacer llorar! ¿De verdad, mijo? ¿De verdad te hizo falta el cariño de tu padre? ¡No! Necesitaba que encontraras a Alejandra cuando está cruza. Oye, mami, y hablando, hablando de esto, ¿cómo va? ¿Cómo va lo de mi heredero? Ya estoy aquí, listo, para darle mi apellido. ¡Ah! ¡Uh! No te dice, ¿verdad? ¿Qué? Bueno, es que tú también. Pues si te vas de vago al bote con tus amigos, pues ¿qué quieres que yo haga? No manches. No manches, mami. No me digas que ya nació y que fue cuatro mesino. No. Fue falsa alarma, Rocco. No estoy embarazada. No, mami, espérate. ¿Cómo que no estás? ¡Sigo siendo tu primogénito! ¡Me puedes querer más! Sí, 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 mi hijo, no, pero a ver, mami, mami, pero ¿y si nos damos otra oportunidad y si le intentamos saber si ahora sí pega? ¿Y si mejor te tomas un vaso con agua helada y te enfrías porque te veo como muy acalorado? Ya. Suegra, ¿y usted por qué está ahí tan indiferente? ¿No me va a dar unas palabritas de bienvenida o algo? Que no me diga suegra. Ahora sí ya me siento como en casa. ¡Hogar, dulce hogar! Oigan, ¿no saben dónde? ¡Roquito! Cámara, 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 suegro, hágase payana como muy acalorado, ¿no? Ya me siento como en el tambo. Bueno, familia, con permisito, ¿no? Tengo que ir al baño. Espérate, mi hijo, ¿no? Mijo, espérate, mi hijo. Necesito privacidad, mi hijo. Espérate. Ya.